hola qué tal amigos del shock mi nombre es jorge carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes en este canal que se llama pa perra yo les presento a mi compañero y amigo felipe cruz el philip como están y philip hola millón cómo estás me da mucho gusto saludarte y saludar a toda la gente que se conecta con nosotros todos los días a través de este canal que es pa perra yo muchísimas gracias bienvenidos a todos y pues mira ya aquí comenzando este martesito rico bien soleado bien padre y ahora sí podemos hacer acapulco en la azotea mejor pues órale philip ponte una tanguita de amargar yo traigo mi chorcito por si no lo sabes pero hay que andas de short pues ando de chorcito porque hace calor de verdad ya se parece el ñoño con tu chorro claro oigan pues es día de que salió tv notas miren aquí está ahora la tenemos digital como no podemos salir a comprarla es cierto mira aquí está en digital entonces fíjense lo que viene como nota principal dice violador de menores cuatro fans acusan a mario bautista que con este que con engaños las llevaron a una casa en acapulco donde les dieron a col drogas y las obligaron a hacer sexo oral y abusaron de ellas eso es lo que lo que dicen estas cuatro chicas fíjense cuál es la historia ya ya leí toda la nota y es la siguiente las las son cuatro niñas que son de guadalajara tres tienen 17 años hay una solamente que acaba de cumplir los 18 apenitas apenas entonces resulta con que eran fans de mario bautista no ok entonces que una de ellas lo conoció en un lugar en un antro en algún momento bueno a partir de ahí empezaron a hablarse a mensajearse y ya sabes y a través de las redes y todo total que apenas que el que el creo que el 24 de marzo fue no o 14 de marzo apenas hace dos semanas este resulta con que mario bautista le comenta a esta a esta niña con la que habla de que va a ser supuestamente un vídeo en acapulco no este dice vero villarreal que los da seis aquí dice hay quien los dan en 12 y que además hace envío a pues a seis pesitos está muy bien vero me gusta entonces hay quien que le interese escríbale por favor a vero villarreal muchas gracias hermana este bueno entonces que le dice voy a hacer un vídeo en acapulco no quieren venir no quieres venir y participar y no sé qué y la chamaca pues obviamente pensando en que es mario bautista y que es este famoso y que es su ídolo y que todo pues si quiere ir no y en acapulco más entonces le dice que sí mario según lo que relatan estas chiquillas es que mario le dice oye no tienes más amiguitas que te puedas llevar a acapulco y no sé qué y entonces que la que la otra le dijo sí mi hermana que tiene 17 años también y este tengo otra amiga y otra que tiene 18 bueno está bien o hay problema porque son menores de edad le dice no está bien no te preocupes bueno total que según esto mario bautista les mandó los cuatro boletos de avión de guadalajara a la ciudad de méxico que les avisaron que el asistente de mario les avisó que iban a pasar a recogerlas al aeropuerto en una camioneta total que llegan al aeropuerto de aquí de la ciudad de méxico los recoge las recoge un chofer se suben a la camioneta para irse de aquí en la camioneta directa sacapulco bueno que cuando se suben a la camioneta este luego luego el chofer les dice me permiten sus teléfonos sus teléfonos sus teléfonos porque éste no pueden llevar teléfonos por protección de mario bautista y por no sé qué y no sé qué y les quitan los teléfonos dice una de ellas que se enojó que porque ella tenía que estar en contacto con la mamá para estarle avisando que todo iba bien y demás pero que aunque se enojó no le regresaron el teléfono no ok bueno total que se fueron agarraron carretera para acapulco que iba el chofer fuertísimo a alta velocidad que hasta una patrulla las paró pasando este cuernabaca las para la patrulla se baja el chofer y les dice ustedes si preguntan algo ustedes este dicen que las voy a llevar con su papá no todos esos estás de acuerdo que eran focos rojos no bueno se baja y habla este señor con el policía quién sabe de qué hablaron viene el policía y le dice a las niñas este todo bien este muchachitas no que sí este todo bien este señor gracias para esto el chofer que les dejó un fajo de puros billetes de 500 que le escondieran por ahí y que con un trapo taparan una pistola que traía ahí también en la camioneta y ya las chiquillas lo hicieron bueno total ahí se van llegan a la casa en acapulco y resulta con que este que era una casa donde había mucha gente dicen ellas que muchos muchos señores con armas como como de seguridad y cámaras de seguridad y así como como gran magnate no bueno que salió mario bautista y dicen ellas todavía nos emocionamos brincamos gritamos mario besos abrazos no sé qué y que les dijo mario no nos vamos a quedar en esta casa nos vamos a ir a otra casa aquí no es no no es este pues el lugar pues total que él se sube con unos amigos que están bien youtubers se sube y se van cada uno en las camionetas ellas en la camioneta que iban él en otra ya se fueron a la otra casa llegan a la otra casa y en realidad lo que era era una fiesta no pero de muy poquitos muy poquita gente y que desde que llegaron empezaron con el rollo de ya sabes este tienes que tomarle y el shot y no sé qué para que te pongas igual que nosotros para que agarres el ritmo para no sé qué y empezaron a darles supuestamente de tomar y de y de y que después ya les empezaron a decir no que un churrito mira que aquí hay de la buena no que coca que aquí hay también de la buena y así les empezaron a dar muchas cosas que las niñas no querían que porque no están acostumbradas a eso ok entonces bueno ya acá ya les dieron sus habitaciones y lo que sea siguió la fiesta las puse y la pobre chiquilla no se perdió con el chocolate dice que se perdió que ya no supone qué pasó que se sintió muy mal y que no sabe que traía el chocolate bueno el caso es de que en realidad dicen que todo el tiempo las cuatro se sintieron supuestamente secuestradas no obviamente pues por por lo que estaba pasando por la cantidad de seguridad que había que no había manera de que se pudieran ir de la casa este que estaban cuidadas de todas maneras pues de todas formas posibles no bueno pues el caso es de que de repente que que una de las chiquillas ya andaba pues ya muy tomada ya muy drogada este pues ya están los tacones se le enterraban en el en el pasto y demás y entonces que le dijo mario bautista vente te voy a ayudar a te voy a acompañar a que te cambien los tacones porque te vas a caer y que la cargó y la subió hacia la recámara y llegando a la recámara la pone en la cama para que supuestamente se cambien los tacones y que le dijo este a ver órale a ver qué tan buena eres para ya sabes que glu 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 y que se lo sacó y entonces pues que la niña le dio temor le dio miedo le dio miedo todo lo que tú quieras y pues le tuvo que hacer lo que él dijo y después llegan las otras y que ya quería hacer trío y entonces que las otras no quisieron bueno total que hicieron y deshicieron todo lo que quisieron dos días y ya después las regresaron este igualito va trepensa la camioneta ya váyanse este allá en méxico van a tener el vuelo llegan al aeropuerto de aquí de la ciudad de méxico les entregan sus teléfonos ya borrado todo todas las conversaciones con él y este y después lo que pasa es que ya cuando descubren pues no hay ningún boleto de avión para guadalajara no entonces eso supuestamente es lo que las cuatro cuentan que fue lo que pasó ahora te voy a decir lo que lo que lo que dijo mario bautista porque ella también salió a hablar no ya hizo un comunicado hay ellos pero es un comunicado en donde este ay pero esta cosa se me traba que se me traba que se me traba mire dijo mario bautista me da mucha tristeza que alguien pueda hacer acusaciones tan delicadas hacia mi persona con la intención de obtener un beneficio económico a costa de dañar mi imagen y carrera por supuesto no lo tomaré a la ligera mi equipo está analizando cuáles son las medidas más apropiadas incluido el tomar acciones legales por difamación contra el medio amarillista que publicó esto y que se caracteriza por publicar información falsa los amo y de verdad gracias a todos mis bautistas y la gente que está mandando buena vibra mario bautista ahora ahí vamos nosotros no en primer lugar a ver por el lado de las chiquillas donde están los papás ya o sea en verdad no no la gente no aprendió no entendió los papás no se han dado cuenta después de todo lo que pasó en el rollo de gloria trevi sergio andrade que hasta la cárcel fueron a dar todas las chiquillas que estuvieron involucradas este con las historias que contaron de de terror que vivían las niñas y todo por ser menores de edad eso más todo lo que ha venido saliendo ya después de tanta gente y tantas historias y no importa si eres famoso y si eres artista o si eres sacerdote o si eres lo que sea de gente mañosa y puerca y de en todos lados no entonces pero dónde están los papás como para dejar ir a las cuatro chiquillas como si nada así váyanse con mario bautista pero aparte mi jorge en en una de la de las partes de la entrevista una de las chicas comenta es que cuando me quitaron no nos quitaron el teléfono yo me preocupé porque yo tenía que estar en contacto todo el tiempo con mis papás pero también antes ella había narrado que se habían escapado que en realidad no habían pedido permiso en su casa y que entonces pues habían se habían ido nada más así como pues pues escondidas no que esto cuando cuando después se dan cuenta que no tienen los los boletos de avión que solamente se los habían comprado con una llegada a la ciudad de méxico no el regreso ella dice que un amigo los acercó hasta querétaro y a partir de querétaro ya le tuvieron que hablar al papá de una de ellas para que fuera a recogerlas y la regresará otra vez a a guadalajara entonces por por esa parte pues hay como que no checa la la otra parte también mi jorge mira está muy padre que sí que que sea una persona a una a una mujer recibe ciertas agresiones y y obviamente tienen que hacer algo tienen que denunciar pero aquí no están mostrando un acta de denuncia o sea aquí están haciendo la la narrativa a la revista dieron la entrevista no son no porque dicen que no que no pudieron denunciar por ser menores de edad no pero por favor que sí claro que pueden denunciar no no claro que pueden denunciar o sea es muy diferente que ellas hubieran dicho aquí está la denuncia que presentamos ante el ministerio público a la fiscalía para para proceder legalmente y otra cosa es que den una entrevista a un medio de comunicación para dar a conocer una historia o sea en realidad pues ahí lo único que están haciendo pues es es contando no una experiencia de lo que les pasó pero una denuncia como tal no es no pues no pero sin de cuenta si están mintiendo pues aquí mario mario bautista es el que ahora sí puede demandar y puede exigir las pruebas que se requieren no aquí el rollo es que yo no lo veo tan complicado digo obviamente no soy abogado no tengo ni idea pero yo creo que no es tan complicado con toda la historia que están contando no le veo tanto rollo porque de entrada creo que les tendrán que hacer las pruebas no este físico psicológico psicológicas claro para ver qué tan cierta hay una cosa y que trata que tan cierta es otra y también en este caso a mario bautista ya los otros youtubers para ver también si es cierto que consumen o no consumen o consumieron o no consumieron no por ese lado ahora también creo que también se merecen el derecho de la duda no no vamos a decir que están mintiendo sabrá dios porque también no creo que cuatro niñas estén tan tontitas como como para ir y aventarse una historia de mentiras completamente lo podrá ser una o dos pero cuatro pero entonces vas y hace la demanda se acordaron ustedes por ejemplo del caso cuando calimba bueno no 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 calimba hasta la cárcel fue a dar y se tuvieron que hacer la recreación de los hechos y todo el rollo porque hubo una denuncia y también está esta esta muchacha era menor de edad no y ahí procedió todo porque la chava no nada más lo habló a los medios de comunicación también fue a una fiscalía puso la denuncia y ahí es donde proceden las cosas y vienen las investigaciones y hasta que se comprobó que era mentira está un medio de comunicación y ya claro y que a fin de cuentas no fue ahora por el lado de mario bautista lo que me llama a mí la atención en su comunicado es que de entrada está diciendo que que hay gente malintencionada no que que a cambio de dinero pues quiere dañar su imagen ok puede ser porque nunca falta la gente loca que haga y pierda tiempo en cosas y hasta dinero con tal de fregar a otro no bueno está bien puede ser pero lo que aquí me llama la atención dice que que vas para proceder incluso legalmente pero aquí menciona únicamente por difamación contra el medio amarillista que publicó la nota no dice y que se caracteriza por publicar información falsa a ver ahí es lo que a mí se me hace bastante raro y te voy a decir por qué porque para empezar no sería el medio al que tendría que demandar de entrada el medio simplemente está exponiendo lo que cuatro personas vinieron a contarle sobre un famoso no y lo contaron en una entrevista grabada grabada en vídeo además no si están mintiendo pues están mintiendo las niñas y las que se van a meter en un problema legal son las niñas no 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 la revista no tendría por qué ser la revista si lo hubieran manejado en la revista como normalmente lo hacen la amiga de una amiga contó que llevaron a cuatro niñas así ya sabes no sé qué a bueno entonces ahí se va la demanda directa contra contra la revista porque no hay una fuente que avale la información que se está dando pero aquí en este caso si hay cuatro personas que están diciendo la historia no que están contando la historia entonces aquí me llama la atención que luego luego se va contra la revista amarillista que dice que dice mentiras que también hay que ser objetivos si han sacado muchas mentiras sí sí lo tengo claro ahí está cuando sacaron según a juan gabriel muerto te acuerdas así pero también hay otra realidad han sacado muchas notas unos trancazos exclusivos que han sido verdad y que todos los medios le hemos tenido que dar seguimiento cierto o falso como todos los medios que trabajamos lo que es espectáculos todos o le ponemos de nuestra casa cosecha o a veces este la información que tuvimos no fue del todo real o estuvo a medias o nos la pasaron exagerada o no la pasaron más suavecita y era mucho más grande de lo que pensábamos así es esto del espectáculo pero en el caso de tv notas y no es que los esté defendiendo porque a mí no me dan nada ni me benefician en nada pero esa es la realidad tan han sacado notas muy fuertes que son verídicas por algo venden mucho y por algo han permanecido en el en el negocio como también han sacado chismes y notas que inmediatamente son desmentidas entonces yo creo que aquí nada más en su en su comunicado a mario bautista le faltó decir y contra todo aquel que resulte responsable de del agravio que están haciendo no yo creo claro sí pero también el otro lo que debió haber hecho es esperar a presentar la denuncia y decir mira yo no voy a dar ninguna declaración aquí está la denuncia que se hizo como tú dices en contra de quien resulte responsable por lo que se está diciendo y paras ahí el chisme tan sencillo tan sencillo philip te acuerdas cuando cuando de mí decían que que yo contrataba chamacos y que les daba droga no sé qué estupideces dijeron que dije yo philip órale va va a mí no a mí no me de mí no anden contando chismecitos baratos vayan y levanten una denuncia el problema es que lo van a tener que demostrar y porque porque yo estoy claro que yo en mi vida me metido una porquería de esas ni me la voy a meter seguramente porque no tengo ganas porque no me gusta no y si me hacen exámenes me podrán encontrar adentro todo lo que quieras pero droga no me la van a encontrar no entonces en el caso de mario bautista tan sencillo decir eso tan seguro ahora le va vámonos esto yo no lo voy a hablar nada más lo vamos a aclarar ante los tribunales que vengan todas las pruebas de todo mundo y quien salga fregado pues va a salir raspado y lo siento mucho pero aquí hay se me hace como que hay verdades a medias de los dos lados es es que sí se puede ser porque aparte de todo mira desde el primer momento desde el primer momento en el que invitan solamente a estas cuatro chicas a moverse desde guadalajara hasta acapulco en ese momento los papás debieron haber dicho pero te estás bien tonta como crees que te voy a dejar ir no o sea de desde ahí pum ya eso es es un foco rojo después cuando las chicas llegan a la ciudad de méxico y les quitan los teléfonos lo siento señor pero yo no puedo dejar de tener comunicación no lo puedes traer apuesta parece yo aquí me bajo no voy yo aquí me quedo porque son cinco horas de camino de la ciudad de méxico acapulco bueno pone cuatro porque iban a 130 kilómetros por hora yo no puedo estar cuatro horas sin comunicarme con mis papás entonces lo siento mucho pero si no ellos van a empezar una búsqueda por todos lados y yo no lo voy a exponer a eso entonces aquí me quedo con permiso cuando los para el el patrullero que dice que fue adelante de de cuernabaca también o sea pudieron haber tenido la la facilidad de ellos de decir señor aquí está pasando algo raro el señor me está dando dinero hay una pistola quien debajo del del asiento pues nos queremos ir nos queremos bajar pero ya dijeron todo está bien cuando llegan a la fiesta y ven a tanta gente armada o sea de verdad eran muchos focos rojos no decimos que no les haya sucedido pero también hasta qué punto tú permites que sucedan las cosas cuando cuando dos de ellas narran que este chavo quiso hacer un trío y ellas se negaron dijo pues no nos dejaron ir a la habitación o sea tampoco es que haya sido tan 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 a fuerza no pero pero todo esto sí debió haber haber haberse asentado en un acta para para que se hiciera una denuncia tal cual una 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 denuncia ante las leyes no ante las autoridades y pues que se fuera a la cárcel quien tendría que haber que quien tuviera que irse pero nada más así como que comentarlo porque nos pasó y me llevaron todo muchas veces fíjate que además mira ve ve el comunicado tú crees que eso es un comunicado para para un caso tan delicado no porque estás hablando de un delito no estás hablando de un delito sí claro o sea ahí está ahí hay tres menores de edad la la otra chamaquita pues ya ya quieras que no como quiera ya había cumplido los 18 pero tres son menores de edad entonces no sé hay cosas muy raras este ojalá y lo puedan aclarar y ojalá y se muevan porque esto se puede hacer enorme terrible pero bueno pues que les decimos dice dicen por aquí que eso debe de estar bien armado ese ese chisme pues yo no sé porque quién sabe y no creo que a nadie le beneficiaría armar un chisme de este tipo ni a ellas ni a él mucho menos a él jerry cantú muchas gracias y luego están involucrados los otros youtubers un colombiano y colombiano ajá no sabrá dios pero bueno pues este que para qué más les decimos niñas niños menores de edad por favor cuídense nadie es tan importante como para que ustedes se vayan de su casa y se salgan y vayan a hacer tontería y media nadie punto cuántos días fueron yo no 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 fue un día como tres no entre venir regresar y todo como tres días imagínate en buena onda están exponiendo toda su vida nada más por tonterías síganos a su gente escríbanle si si hay una reunión de fans vayan este pasen la padre no es necesario más no es necesario de verdad ahora mira george por ejemplo en el caso de los chavos no que tienen 15 16 años que están jovencitos y de repente ven a su artista favorito no al que les mueve mucho les gusta y todo el apoyo puedes entender que por la inexperiencia puedes entender que por su juventud por por lo impulsivos que pueden llegar a ser a esa edad cometan locuras porque pues finalmente todos yo creo que pasamos por por esa etapa de la vida pero en el caso de los papás mi york o sea en el caso el papá por eso eres papá no precisamente para cuidar de tus hijos para estar al tanto para estar al pendiente papá me voy a ir cuatro días a una fiesta o a grabar un vídeo con mario bautista así está bien pero voy contigo o que vaya tu mamá o que vaya tu tío que vaya quien tiene que ser de hecho pero sola no te vas pero pues imagínate las dejan ir cuatro días y si se escaparon tú crees que en cuatro días no las iba no y peor si se escaparon porque entonces en que en qué tipo de familia están como para poderse escapar cuatro chamacas por por donde le veas está de la fregada para poderse escaparon por por que necesitas de atención y disfrutaron los datos del ¡Suscríbete al canal!